¡Suscríbete al canal! Va a durar por lo menos 14-15 minutos, vamos a intentar llegar al final de la temporada y a ver qué sucede, de momento teníamos al Sevilla como primer obstáculo en nuestro estadio, obviamente eso siempre es más fácil, pero el rival sigue siendo el mismo, por lo tanto teníamos que ganar sí o sí, la verdad que el Sevilla siempre es un equipo que compite por las primeras posiciones, pero al minuto 32 Balotelli que iba a marcar el primer gol, Balotelli que va a ser clave, súper clave en este episodio, ya lo lleva siendo a lo largo de la temporada menos por la lesión, que tuvo, pues bueno, estuvo retirado tres semanas, cuatro o cinco, se notó mucho su ausencia y ya está aquí de vuelta en su mayor esplendor, aquí estamos viendo el primer gol del partido. Iba a ser un partido lleno de goles, por lo tanto no he puesto los dos que le seguían, pero sí que voy a poner esta maravilla, voy a poner el 4-0 en el marcador al minuto 88, la verdad no me parecía tampoco muy importante poner los otros goles, ya que el vídeo duraría más y se os haría más pesado, por lo tanto si veo que un partido está prácticamente ganado, porque lo hemos dominado de principio a fin, pues prácticamente pongo el gol del principio y si es el gol del final, y aquí estamos viendo la maravilla de gol que ha marcado Arp. Ganamos el partido, sacamos tres puntitos más y esos tres puntos que nos permiten seguir luchando por ganar la liga. Ya os digo, estamos prácticamente en el mes de abril, queda un mes para que finalice todo esto y tenemos posibilidades muy serias de ganar la liga, solamente nos sigue el Atlético de Madrid, estamos más o menos empatados a puntos con ellos, a veces nos ponen por delante, a veces se ponen ellos, pero lo digo, tengo opciones muy serias de ganar la liga y si tengo mínima oportunidad voy a conseguirla, voy a intentar conseguirla, ya lo digo, no vamos a tener una liga tan a huevo como esta, porque el Barça y el Madrid están muy abajo. Tenemos que estar también preparados para las semifinales de la UEFA Europa League, que os recuerdo que es contra el Bayern Leverkusen, el Bayern 0-4 en su estadio. Lo importante aquí va a ser sacar buena ventaja y también, sobre todo, marcar fuera de casa, ya sabéis que los goles fuera de casa valen doble, aquí estamos viendo por otro lado la otra es el final que es Real Sociedad contra el Chelsea y nuestro camino, obviamente, antes de llegar a la hipotética final, que ya veremos si llegamos. Ya lo digo, queremos estar en una final europea, el Europa League es el primer eslabón para ser grandes en Europa. Minuto 30 de partido la tenía Brian Díaz por la banda, se pasaba a Arp, Arp que encontraba a su compañero, Kanyin Lee por el hueco, Kanyin Lee que se hacía paso entre las defensas, Kanyin Lee que abría el marcador, ponía el 0-1 y esto que era muy bueno para nosotros, obviamente, de cara a la eliminatoria. Ya lo digo, ellos ahora mismo tendrían que marcar dos goles y tampoco les valdría el empate. Aquí estamos viendo el gol repetido, la verdad que Kanyin Lee que está creciendo bastante. Minuto 30 de partido la tenía Mula, Mula para Kanyin Lee de nuevo, mirad que pase más bonito, Kanyin Lee que no perdona y la verdad que la precisión la tiene en perfectas condiciones, lo estáis viendo, que no falla en absolutamente nada, ya no sé hablar, madre mía. Siempre se me olvida traerme agua, tío, de verdad, ya se me ha secado la garganta. No me voy a recordar porque no voy a poner ninguna nota ni nada de coge agua porque se me olvida siempre, así que a joderse, es lo que hay. Minuto 35 de partido, ese pasecillo de Kanyin Lee que se la ponía a Arp, ponía el 0-3 en el marcador y esto que prácticamente sentenciaba la eliminatoria. No hay que relajarse porque remontadas más grandes se han visto, pero necesita cuatro goles el Leverkusen y que nosotros no marquemos ninguno en casa. Lo dicho, tenemos pie y medio, más de pie y medio en la final de la UEFA Europa League. El Chelsea que también ha ganado, por cierto, ya veremos qué sucede, podemos tener una final Málaga-Chelsea, ya veríamos luego cómo se desarrollan los acontecimientos, pero de momento los objetivos los estamos cumpliendo, de momento tenemos una final dentro de poco contra el Barça, final de Copa, podemos tener una final de la UEFA Europa League y podemos ser campeones de liga, podemos terminar una temporada de ensueño. Jugamos contra el Valencia en Mestalla, el equipo que amo, el equipo del que soy seguidor. Y obviamente aquí estamos viendo que tenemos el mejor equipo defensivo, solamente hemos encajado 26 goles. Un xelético de Madrid, por lo tanto, minuto 6, William José que iba a marcar el primer gol. Empezábamos muy mal, empezábamos torcidos el partido, William José que la robaba aquí, nos la robaba y Rodrigo que iba a marcar el 2-0. No podíamos perder este partido, sino prácticamente la liga estaba un poquito complicada, un poquito no, bastante complicada. Pero el xelético de Madrid está a 1-2 puntos y teníamos que ganar este partido o por lo menos empatarlo. No nos íbamos a rendir, minuto 72 de partido la tenía un tíberos en tíberos que le hacía un precioso pase a Arp. Arp al hueco se le iba a pasar a Leña, a Leña que no perdonaba. Y obviamente pues este gol no lo iba a celebrar, pero de marcar otro, depende de la circunstancia, puede que lo celebrara o no. Porque es muy importante, ya lo digo, no iba a celebrarlo, no sé que sea muy importante, que nos pueda dar un título o cualquier cosa. Por lo tanto, minuto 91 de partido aquí estamos viendo que la defensa está prácticamente muerta, Abdenur que no puede hacer nada. Arp que se queda solo contra el portero, Arp que chuta perfecto y la mete. Por lo tanto, este sí que lo voy a celebrar, es el primer gol que celebro porque es el minuto 92 y medio. Pone el empate, nos da un punto que esto nos sigue poniendo primeros en la lucha por la liga. Y solamente queda una jornada, solamente queda la jornada 38 y adivinar con qué equipo es contra el Atlético de Madrid. Por lo tanto, si empatamos o ganamos, somos campeones de liga, no podemos perder. Ya digo que es un estadio complicado el Wanda Metropolitano porque no jugamos en nuestra casa, jugamos en su estadio. Va a ser complicado desde el principio, vamos a sufrir muchísimo pero vamos a intentar. Este gol en el minuto 90 nos ha dado la posibilidad de poder hacer esas dos fórmulas en el partido contra el Atlético de Madrid. Ya lo digo, jugábamos en casa la vuelta de las semifinales de la Europa League contra el Bayer Leverkusen. Y ya lo digo, aquí estamos viendo que Arp se ha espabilado y ahora mismo es el máximo goleador de la competición. Eso puede cambiar, ya veremos lo que pasa, pero el partido que iba a ser, pues un rollo, iba a ser aburridísimo porque no iban a haber casi goles. Ya lo digo, estaba prácticamente cerrada la eliminatoria. Pero sí que es verdad que el Leverkusen tuvo una clarísima y el Leverkusen pues que se adelantó en el minuto 77 ya no le valía mucho. Ahí estamos viendo el abrazo, no coge ni el balón ni nada. Ahora simplemente celebran y ya está. Y aquí estamos viendo los últimos minutos, los últimos minutos previos a una clasificación de una final europea por primera vez en nuestra historia. Solamente queda un minuto para ser finalistas, chicos. El objetivo que estaba prácticamente cumplido. Hemos llegado a una final europea en la tercera temporada. Y seguimos vivos en las tres competiciones. Somos finalistas de la UEFA Europa League contra el Chelsea. Y ya veremos qué sucede. Ya tenemos dos finales en el bolsillo. Tenemos que ganarlas, eso sí. No me vale de nada llegar y no ganarlas. Porque sí es muy bonito llegar, pero si no ganas, de ti no se acuerda nadie. Y ahora queda el partido más importante de la serie. Hasta el momento. Partido que va a marcar un antes y un después porque podemos ser campeones de liga o subcampeones. Nos va a dar mucho dinero también, eso va a traer fichajes en la próxima temporada. Y aquí estamos viendo la presentación. Atlético de Madrid contra el Málaga se decide el campeón de la liga. El Málaga se asegurará el título si mañana gana o empata contra el Atlético de Madrid. No podemos perder, solo nos vale el empate o la victoria. Obviamente yo quiero ganar. Así que Wanda Metropolitano, fecha estipulada, fecha que se cumple. Jornada número 38, todo a la perfección. Dos equipos españoles que no son ni Madrid ni Barça. Los que llevan el monopolio en las últimas temporadas. No tienen opciones de ganar terceros y cuartos han quedado. Y el Barça casi se mete en la Europa League. No sé cómo lo hace, pero casi lo consigue. O sea, que casi pierde demasiado, me refiero. Casi se va de la Champions. Estamos viendo aquí el pasillo eléctrico de Madrid. Por cierto, estuve en este estadio hace poco. Este pasillo lo vi y tal. La verdad que me sorprendió muchísimo. Puse ese césped y todo. La verdad que me gusta mucho. Me hubiera gustado hablar de la experiencia que tuve en el viaje de Madrid y otros viajes. Puede que algún día lo haga cuando tenga una cámara decente. Porque la que tengo es una verdadera mierda. Lo dicho. Aquí estamos viendo la diferencia de puntos. Solo hay dos. Nosotros tenemos 81 y yo 79. La verdad que hemos hecho una temporada increíble. Hemos creído en nosotros. Y eso pues nos ha dado la mayor confianza para poder ganar los partidos y afrontarlos. Minuto 8 de partido. La recuperábamos. Lo tenía Cageli. Cageli para Tonali. Tonali que se la pasaba el hueco para Balotelli. Balotelli que ganaba el defensa. Balotelli que chutaba. Balotelli palo dentro. Otro golazo de Balotelli. La verdad que está siendo muy determinante en esta temporada Balotelli. Está siendo muy, muy determinante. Y yo creía que no iba a ser tan determinante. Pero está dando una vida ofensiva al equipo increíble. Si ya teníamos a Arp que las coloca muy bien en muchas ocasiones. Imagínate a Balotelli que desborda por la banda. Que se va siempre y que llega a marcar. Brahim Díaz la verdad que me está decepcionando mucho esta temporada. Intentaré buscarle un recambio. Obviamente seguirá en el equipo. Y aquí estamos viendo qué pedazo de patada que nos meten por la banda. Pero Balotelli que marcaba otra vez el gol. No sé por qué aquí cojo la pelota. La verdad. Porque estábamos siendo campeones de liga en ese momento. Y aquí estamos viendo el cabezazo de Dios. El cabezazo de Balotelli. Que madre de Dios. Que golazo. Otro golazo de partida. No había acabado aún. Porque el Atlético de Madrid iba a tener aún sus posibilidades. Iba a tener este gol aquí. 1-2. El otro 33. Aún podía pasar cualquier cosa. El Atlético de Madrid. Que podía aún ser campeón la verdad. Vamos a seguir al Griezmann y todo. Y podía pasar cualquier cosa. Pero yo cancelo. Iba a irse por la banda. Iba a encontrar a Arp. Y vamos a ver qué puede hacer este chaval. Nada. Centra bloquea. No lo consigue. Brian Díaz de primeras. Marcaba este golazo. Este golazo que prácticamente sentenciaba el partido. Y casi la liga. Ya veríamos lo que pasa. Aún queda tiempo. Pero el Atlético de Madrid que necesita 3 goles. Porque el empate no le vale. Vamos a ver la repetición del golazo. Aquí estamos viendo que el rebote le vuelve a caer a Arp. Arp que centra. Y de primeras Brahim Díaz que marca. Estaba criticándole. Estaba diciéndole que me ha decepcionado. Pero este golazo lo ha marcado para callarme la boca. Pero sí que intentaré buscarle algún reserva y tal. Porque sí que es verdad que se cansa bastante. Últimos minutos de la liga. De la temporada. Podíamos ser campeones de liga, chicos. Podíamos ser campeones de liga. Un minuto. Y el Málaga que se convertiría. Se convertiría no. El Málaga que actualmente ya es campeón de liga. Os dedico esta canción a todos los boquerones. Lo hemos conseguido, chicos. Campeones. Málaga, Guapetona y Salamera. Málaga, paraíso boquerón. Málaga, azul y blanca es la bandera de mi equipo campeón. Málaga, bocater y sardinera. Málaga, tiene equipo campeón. Málaga, su afición es verdadera y nuestro equipo es el peón. Málaga, la, 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 la. Málaga, Guapetona y Salamera. Málaga, nuestro equipo es un cañón. Mala, azul y blanca es la bandera de mi equipo campeón, de mi equipo boquero, nuestro equipo es un cañón. Mala, 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 Mala. Ya lo digo, dedicado a todos los boquerones y aficionados del Málaga, va dedicado esta canción a vosotros y obviamente ese fragmento, levantando la copa. Primera liga del Málaga en su historia y aquí estamos viendo la rueda de prensa, somos campeones de liga, hay que celebrarlo, pero no tanto porque tenemos dos finales, la de copa y la de la UEFA Europa League dentro de poco. Aquí estamos viendo que Balotelli ha recibido la bota de oro, es el pichichi de la liga, por lo tanto es increíble la temporada que hemos hecho. La verdad, tenemos una plantilla increíble, llena de jóvenes que están creciendo mucho, pondré en medias en el próximo episodio, ya lo digo. Serán dos finales en un episodio, en live, espero que apoyéis mucho ese vídeo al igual que este. Muchas gracias a todos de verdad por haberlo visto, espero que os haya gustado. Like, comentario y suscripción se agradecen, somos campeones, siempre hemos creído, nunca hemos dejado de creer. Nos vemos en la próxima, un saludo a todos cracks.